Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando En la calle crecí, con lo mío me crié Almería City, lo bueno me lo busqué Ya se hace la music, de lo malo me quité Ahora soy leyenda, flow ya ya tuve Se nota la persona cuando yo entro Ellos quieren superarme pero no tienen talento Yo sigo trabajando en el estudio y a ver qué invento Hicimos menos del barrio y ya creamos un movimiento Eh, eh, ahora estamos bien Me sigo con lo mío, la plata que me crié Eh, eh, subimos de niveles, la calle prendida al final colonel Quand yo soy arrivé, les petits se sont demandés c'qui se pasó Tellement les petits a beaucoup d'aspirations pour déranger Féné body son pour danser, féné body son pour bouger Piaga topina go danser No lo pensé, trabajé y me lo busqué No estaba bien pero ahora mírame Cómo cambiaron las cosas a base de trabajar tanto Por eso siempre me es antiguo cada vez que yo me levanto Con lo mío gastando dinero, muchos que sudemos pa' poder tenerlo Tú no sabes lo que estará abajo es como poco a poco nosotros fuimos subiendo Y mírame, cómo todo cambió Yo solo me la di cuando nadie me la dio Ahora todo va bien, lo malo terminó Aquí no hay fronteras, quiero a todo el mundo bailando Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando Tengo un modelo pa' Dímelo pa' Romance on the drums Tengo a todo el mundo cantando 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 Tengo a todo el mundo cantando